¡Hola gente! Les habla Mary Ann Acevedo, les saluda y les mando un fuerte abrazo. Este video es para invitarlos este próximo 13 de mayo a Pepper Bistro en el Viejo San Juan. Voy a estar por el área metropolitana ese día tan especial que es el Día de las Madres para estar haciendo un tributo a Etnita Nazario, la gran diva de Puerto Rico. Así que los invito para que se den cita y compartan conmigo la pasamos espectacular. Pepper Bistro a las 7 de la noche en el Viejo San Juan. Un abrazo, los veo allí.